Que hoy, hace a estas horas 32 años, moría aquí asesinado Manuel Broseta. Pero también creo que algo de lo que nuestro padre siempre nos... o insistía mucho, es que en la vida no se puede vivir ni con odio, ni con rencor, ni con desesperanza, ¿no? Agradecer la lección sobre la vida de Manuel Broseta, que sus propios hijos, su propia familia, nos ha dado y nos sigue dando durante todo este tiempo. Ni una sola palabra de ira, ni una sola palabra de venganza, ni una sola palabra de desencuentro. Todo el esfuerzo con la asociación, todo el esfuerzo con la fundación para seguir profundizando en el encuentro, en el diálogo, en la paz, en definitiva, en la convivencia. Hay una ciclatriz emocional en este punto de la ciudad. Un dolor aflora con solo evocar un hombre, Manuel Broseta. Y un sentimiento en un día marcado en nuestro calendario cívico, el 15 de enero. El día que ETA asesinó a un padre, a un abogado, a un profesor, a un político, a un hombre en todo apasionado, que defendía aquello que creía, que creía aquello que defendía. Muchísimas gracias, Manuel. Si os parece, como va a salir y el momento honorable presiden. ETA asesinó a un abogado, a un abogado, a un abogado, a un abogado, a un abogado y a un abogado.